Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. El 24 de marzo pero de 1980, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, oficiaba su misa de las 5 de la tarde, aquí en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, cuando fue asesinado. Han transcurrido ya 38 años desde que inició su martirio. Su vida, obra y lo más importante, su legado, siguen vivos. Es un día de fiesta, es un día inolvidable. El sábado, el arzobispado de San Salvador, celebró una misa para conmemorar esta fecha tan importante en Catedral Metropolitana, a la cual asistieron miles de feligreses, todos los obispos, el enviado especial del Papa, el arzobispo de San Salvador y el cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien ofició la misa. He entregado a Dios como sacerdote, el hombre que se hizo ofrenda, que llevó a ese Dios al encuentro de la gente más necesitada. Para el cardenal salvadoreño, el recorrido para la próxima santificación de Monseñor Romero no ha sido fácil, pero sí necesario para el país y su gente, que vive momentos duros debido al azote de la violencia y los diversos problemas sociales. Hoy pedimos para El Salvador que seamos uno. Somos un país fraccionado, roto en pedazos, necesitado de reconciliación y con nostalgia de reconciliación. Este en Italia, ¿no? El pasado 7 de marzo se conoció que el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el milagro atribuido al arzobispo salvadoreño que permite la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero. Su hermano Gaspar Romero asegura que es la mayor bendición para su familia y el país este anuncio. Se dice que es el salvadoreño más conocido en el mundo, que es el salvadoreño que tiene más estatuas en el mundo. Es un regalo de Dios y un honor para la familia y para todo el país. Miles de seguidores del mártir salvadoreño también visitaron la cripto en Catedral Metropolitana, donde descansan los restos del beato Oscar Arnulfo Romero. Allí conocimos a la familia Bonilla Zúniga. Viajaron desde Costa Rica para celebrar dos cosas. El aniversario del martirio y el anuncio de la santificación de quien consideran es su guía espiritual. El pueblo entero lloró y de luto, y de luto se vistió. Esperemos que nos convierta todo eso a un país mucho mejor y que tengamos mucha más paz y que podamos huir todos en el mundo como salvadoreños. Yo creo que en toda casa salvadoreño hay una imagen de Monseñor Romero que se mantiene. Y eso ayuda a que la gente pregunte ¿y quién es? y de ahí se extiende la historia. Para muchos fieles católicos, la vida y obra de Monseñor Romero debe verse desde una perspectiva espiritual, así como la de Jesucristo, un ejemplo a seguir. En eso debemos enfocarnos, en luchar por construir una sociedad más humana y más justa, que es el deseo de Monseñor Romero. Entonces desde que lo martirizaron, desde ese momento, el pueblo salvadoreño lo volvió santo. Para nosotros siempre ha sido un santo. Fue un instrumento de Dios para llamarnos a la paz, a la conversión y a ser mejores cristianos. Por eso es que busco la iglesia, porque él es mi ejemplo a seguir. El mensaje de Monseñor Romero es un mensaje de liberación, es un mensaje de paz. Por el momento, tanto la feligresía y la iglesia católica están a la espera que el Vaticano determine la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero. Max Villalta, TCS Noticias.